Bueno, los últimos en subir al ring, el doctor Gustavo Reyes Medina y el doctor Fernando García del Risco. Bienvenidos, par de tigres aquí al ring. Fernando, ¿tú en qué año fuiste boxeador en Cartagena? Bueno, comenzamos con el doctor Gustavo Reyes, conocido por todos, médico internista, gastroenterólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, vestido de negro, implacable, y va contra el negro. Bueno, mientras se arreglan acá, buenas noches. Que le den un antidepresivo a William, por favor. ¿Se oye? Adelante, Gustavo. ¿Sí se oye? Sí. Bajen la música, por favor. Buenas noches a todos. Échate una bailadita como la de la noche antes de empezar. Algunos boxeadores cuando se suben al ring, bailan. Vuelan como mariposas y vengan como abejas. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Gracias a la Junta Directiva de la CGE, al Comité Organizador, doctores Aponte, Linares, Prieto, por esta amable invitación. Pasamos con la del contendor. Ah, no, empezamos con pelea sucia. No, esto no debe ser así. No debe ser así. No, no. Es que esta es la del contendor. Es que esta es la del contendor. Es que esta es la del contendor. Por favor, que los referis tengan eso en cuenta para los puntajes finales, porque esto no es justo. María Teresa, no te puedes ir. No, señora. Usted se tiene que quedar aquí hasta el final. ¿Y por qué las dos? Va una primera y luego la segunda. Porque si no, no vuelven ninguna. ¿Tú te imaginas que Gustavo y Fernando fueran al baño juntos? Bueno, a mí ya toca defender el uso de probióticos o más que defenderlos, decir cuándo están indicados. Ahorita la presentación la acabaron de descargar ahí. ¿Están nerviosos? Sí, ¿qué opinas de eso? Se está corriendo el hombre. Sí, ya vaya. ¿Algún cambio quiere hacer allá en…? Sí. Control de doping. Mientras tanto, el doctor Gustavo Reyes es médico internista, gastroenterólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá. El doctor Fernando García Listo, director de postgrado de gastroenterología de la Universidad de Cartagena. Le recordamos a los asistentes, a las siete de la noche nos está esperando un colectivo en el lobby del hotel, conferencistas, residentes conferencistas, vamos a la cena. Residentes no conferencistas, laboratorio de Oscar Not, tiene una invitación en la endoteca para una cata de vino a los residentes. No, probióticos. No, probióticos. ¿Listo? Ahorita me la paso. Bueno, gracias. Después de la trampa psicológica, a ver si puedo empezar. Muchas gracias. Y ahí los agradecimientos. Sí, tiene… Ah, además, perdí cinco minutos aquí. Mira, tienes cinco minutos. No, muchas gracias. Porque llega el bus y se queda por fuera. No está funcionando. Cuatro minutos cincuenta. Cuatro minutos cuarenta. Cuatro minutos treinta. Ya está pasando. Gracias, estos son mis conflictos de interés para esta charla y en vista de esta desigual lucha en la que me veo abocado, quiero pedir el permiso a los eruditos, referís y al honorable público de permitirme la ayuda de tres gigantes para poder apoyar este round. El primero traigo a Hipócrates, de Kos, griego, cuando cuatro siglos antes de Cristo, dijo una corta frase que lo dice todo. Toda enfermedad comienza en el intestino. Saltemos a finales del siglo XIX. Ilyametshnikov, ruso, concluyó que la buena salud de las poblaciones balcánicas que le estuvo estudiando por muchos tiempos y el buen envejecimiento se debía a las bacterias fermentadoras ácido lácticas que estaban presentes en la dieta y que ellos consumían todos los días. Este es el concepto clave de probiótico. Microorganismos que en concentraciones adecuadas producen un beneficio para la salud. Y por último menciono al doctor Alfred Nisle, alemán, quien en 1917 aisló una cepa no patógena de E. coli en el único soldado alemán que estaba en la trinchera, en el único del grupo que no le dio disentería por Shiguel. Esta E. coli es conocida hoy como la E. coli Nisle en 1917 y es un probiótico de marca registrada. Bueno, voy a mencionar ahora cuáles son los mecanismos de acción en las principales enfermedades para las cuales usamos los probióticos. Empecemos con la diarrea infecciosa. Ustedes ven a la derecha qué sucede cuando nosotros sentamos nuestro intestino en contacto con un patógeno y tenemos probiótico ahí al ladito en nuestro intestino. Lo primero es que estos probióticos empiezan a estimular a las células caliciformes para producir más moco. Cuando se produce más cantidad de partidos antimicrobianos por parte de las células epiteliales intestinales, se estimula la formación y el reforzamiento de las uniones estrechas intercelulares y se fomenta la producción de una mayor cantidad de inmunoglobulina A secretoria por parte de los plasmositos. Todo esto lo que va a hacer es reforzar nuestra barrera epitelial intestinal para defendernos contra el patógeno. También los probióticos producen moléculas antimicrobianas como bacteriocinas, miocinas y ácidos grasos de cadena corta. Otra indicación frecuente para los probióticos es la diarrea asociada a antibióticos. ¿Qué pasa cuando uno ingiere un antibiótico? Puede tener diarrea por varios mecanismos. Uno, aumentan el número de concentración y proliferación de patógenos que están ahí calladitos, pero se vuelven oportunistas por el uso de antibióticos. Por otro lado, aumenta la cantidad de carbohidratos no digeridos, por ende no absorbibles, y por lo tanto, aumento de la fuerza osmótica que tira agua hacia la luz intestinal y puede dar diarrea. Hay una disminución de los ácidos grasos de cadena corta dentro de la luz intestinal, una alteración en la circulación enteroepática de las sales biliares, y todos estos factores pueden dar origen al efecto secundario más frecuente del antibiótico que es la diarrea. ¿Qué sucede si nosotros ingerimos un antibiótico y además estamos tomando al mismo tiempo un probiótico? Este probiótico va a contrarrestar muchos de estos efectos adversos. Por un lado, el probiótico compite por el sustrato energético quitándole la comida al patógeno oportunista, se aumenta la producción de las bacteriocinas y de estas moléculas antimicrobianas gracias al probiótico, se aumenta la concentración de ácidos grasos de cadena corta en la luz intestinal, se normaliza el metabolismo y la circulación enteroepática de sales biliares, se disminuye la presencia de carbohidratos no digeribles porque gracias al probiótico se ayuda a que sea digerible y se puedan absorber y ya no hay carga osmótica adicional dentro de la luz intestinal, y además se mejora la función de defensa de la barrera epitelio intestinal como lo acabo de mencionar. Esta es la parte de la fisiopatología. ¿Qué evidencia tenemos? Voy a hacer un poco resumido en la evidencia por cuestiones de tiempo. Este es un metaanálisis de 51 estudios aleatorizados, doblecigo controlados, más de 9.000 pacientes en los que se buscaba, la meta era ver qué pasaba si uno tomaba antibiótico solo o antibiótico con probiótico con respecto a la diarrea, y se observó que había eficacia con el uso de probióticos junto con el uso de antibióticos para disminuir la incidencia de diarrea, casi que a la mitad se disminuye este efecto adverso. Otra de las enfermedades de las patologías en las que usamos los probióticos es el síndrome de intestino irritable. Aquí vemos uno de los mecanismos fisiopatológicos, en este caso con un bifidobacterium longus 35624. Cuando entra en contacto la célula vendrítica de nuestra lámina propia con esta bifidobacteria, se va a bloquear la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 12 y los factores de necrosis tumoral alfa. Por el contrario, se va a favorecer la producción de citoquinas inmunomoduladoras o antiinflamatorias como la interleuquina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Estas dos citoquinas van a hablar con los linfocitos T inmaduros de la lámina propia y les va a decir conviértase en linfocitos T reguladores que son inmunotolerantes e inmunosupresores. En las personas sanas, en los estudios que les dan a las personas sanas este tipo de probióticos, se ha visto que se aumentan los niveles de interleuquina 10, que como habíamos dicho, es antiinflamatoria. ¿Qué evidencia tenemos? En el año 2020, la AGA dio unas recomendaciones clínicas y una revisión técnica sobre el uso de probióticos en síndrome intestinal irritable y ahí mencionaban que no se podía dar ningún tipo de recomendación porque el nivel de evidencia era muy malo. Traigo este metanálisis, esta revisión sistemática con metanálisis que fue publicado el año pasado, reúne 24 estudios que fueron los que menos riesgo de sesgo tenía y un poco más de homogeneidad. El grave problema con el estudio de los probióticos es que hay mucha heterogeneidad en los diferentes estudios. Aquí se seleccionaron 24 de 82 estudios y se demostró con respecto a la prevalencia global de síntomas de intestinal irritable que el uso de probióticos da mejoría con respecto a estos síntomas. La anterior diapositiva era unos probióticos multicepa. Este es un probiótico monosepa, que este es con lactobacillus. También disminuye los síntomas globales. Ven ustedes el diamante a la izquierda sin tocar la línea media. En este caso aquí mostramos el efecto sobre dolor abdominal. Vemos que con los multicepa, con los probióticos multicepa, hay un efecto benéfico en intestinal irritable. Con lactobacillus y con saccharomyces, que son monosepa, también hay un efecto benéfico con respecto al dolor. Y la flatulencia, aunque no es un criterio diagnóstico, si es un síntoma que todos nuestros pacientes se quejan siempre al final de la consulta. Ay, doctor, se me olvidaba, tengo flatulencia. La flatulencia aquí también disminuyó de forma significativa en este metanálisis. Por último, quiero mencionar a esta bacteria, a la que casi nadie ha hablado, el helicobacter pylori. Los probióticos, uno de los mecanismos de acción supuesto de los probióticos, es que se forman, aglutinan el probiótico al helicobacter a su alrededor. O sea, se forman grumitos de helicobacter alrededor del probiótico y esto va a disminuir la carga bacteriana. Pero probablemente la forma más eficiente en la que actúan los probióticos cuando los usamos como coayudantes en el tratamiento del helicobacter pylori es disminuyendo los efectos adversos, especialmente la diarrea, como ya lo mencionamos anteriormente, y por esto los pacientes pueden tolerar y terminar el tratamiento. Esta diapositiva y esta otra resumen varios metanálisis sobre el uso de probióticos como coayudantes, eso es claro, uno no usa monoterapia con probióticos, son coayudantes en los tratamientos triotetra conjugados para helicobacter pylori y en la mayoría, no en todos, pero sí en la mayoría de estos metanálisis, se vio que había una disminución de los efectos adversos y una mayor eficacia para la erradicación del helicobacter. Para concluir, señores jueces y estimados públicos, cuando probióticos, no ayudar aquí de esta tabla actualizada de la Organización Mundial de Gastroenterología, se actualizó en febrero del 2023, aquí tenemos varias cosas, a la izquierda encontramos la indicación, uno tiene que saber a qué enfermedad le va a dar probiótico, luego sigue el probiótico, uno tiene que mirar, no es cualquier probiótico, es género, especie y cepa, por eso ustedes ven los dos nombres y la cepa es un código alfanumérico que puede ser GG o 35624, según de lo que estemos hablando, luego tenemos la concentración del probiótico, esto es fundamental, no es darlos como sea, siempre hay que dar la concentración que está demostrado que funciona, aquí quiero mostrar primero la mejor evidencia, el mejor nivel de evidencia, que es el 1, tiene revisiones sistemáticas, entonces tenemos lactobacillus rhamnosus GG, sacromycegular, para prevenir la diarrea asociada a los antibióticos en adultos, y esto junto con este yogur, que tiene varios probióticos, para reducir los síntomas de intolerancia a la lactosa, son los probióticos que en población adulta tienen el mejor nivel de evidencia, las otras indicaciones que les voy a mostrar, tienen un nivel de evidencia 2 o 3, omití el resto de indicaciones que tienen niveles mucho menores de evidencia, entonces tenemos prevenir la diarrea asociada a clostridioides difíciles, terapia coadyuvante para el icobacter pylori, síndrome de intestino irritable, aquí quiero decir, en esta tabla encuentran 25 probióticos, de los cuales solamente 5 tienen un nivel de evidencia 2, el resto es un nivel de evidencia mucho más bajo, que es el 3, enfermedad diverticular sintomática, pauchitis, inducción de la remisión de la colitis ulcerativa, mantenimiento de la remisión de la colitis ulcerativa, aquí quiero mostrarles a la E. colinisle, de las que le hablé en 1917, y todavía la usamos, no la tenemos en Colombia, pero se usa para la colitis ulcerativa. En niños la evidencia es muchísimo mayor, gran cantidad de nivel de evidencia 1, para gastroenteritis infecciosas, para prevenir la diarrea asociada a antibióticos, para tratamiento de helicobacter pylori, para el colico de la planta, por mostrar algo. Conclusión, probióticos sí, pero siempre para una indicación específica, eso no puede ser que todos, probióticos para cualquier cosa, y cualquier probiótico, debe ser un probiótico indicado, así como usamos un antibiótico específico para una infección, usamos un probiótico específico para una indicación, y a la dosis y concentración establecidas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el respeto al tiempo doctor, ojalá que el doctor García del Risco nos complazca con lo mismo. Bueno, yo sé que ya deben estar un poco cansados, pero nuevamente, tengo que agradecer a Diego, por esta excelente actividad académica, porque realmente para mí, fue un reto cognitivo, cognitivo, ponerme en contra, recuerden que yo... ¿Qué tal la música, por favor? Yo soy, yo estoy a favor del uso de los probióticos, además, ustedes saben que yo he sido conferencista sobre probióticos, pero ese reto que me puso Diego, me hizo entonces hacer una búsqueda en PubMed, para ver realmente qué evidencia había, de si realmente los probióticos, sí son benéficos como tales, la evidencia que tenemos es de la calidad que esperamos, entonces, lo primero que yo hice fue, buscar, les dije a ChatGPT que me dijera, ¿cuándo no usar probióticos? Y él me respondió de esta forma, hombre, miren, no deben usarlo los pacientes, que tengan un inmunocompromiso severo, que estén en tratamiento con inmunosupresores, enfermedades autoinmunes, en las infecciones bacterianas agudas, no usar hasta completar el tratamiento antibiótico, si tienen alergia, alguno de los componentes de estos probióticos, tampoco usarlos, y en la enfermedad inflamatoria intestinal severa, tampoco. Ya a ti terminaría yo diciendo, pues ya eso es todo, pero no, esa no es la idea, la idea es, si sirven los probióticos, y por qué los probióticos no han llenado las expectativas, yo les pregunto a todos ustedes, que usan probióticos, si el 100% de los pacientes se mejoran con los probióticos, y la respuesta es que no. Y la otra cosa es que hay una polarización, tenemos los colegas que son, que están a favor y los que están en contra, es decir, que prácticamente con este país estamos polarizados, el 50% creo que lo usan, a sabienda que va a funcionar, y el otro 50% lo ordenan, y en la práctica ¿qué vemos? Que hay un grupo de pacientes que se mejoran y hay otros que no. Entonces esto es lo que yo voy a intentar de ver por qué. Este es un artículo que se lo recomiendo a todos los residentes, este es un trabajo que fue publicado en Nature, tiene más de 400 referencias de este artículo, tiene 223 referencias de este artículo, y fíjense que viene de Israel, de Tel Aviv, del Instituto Weisman, del Instituto y del Departamento de Inmunología. Este es un artículo que hace un análisis muy frío, con la evidencia disponible, ya tiene cinco años, pero van a ver que yo aprendí mucho haciendo esta lectura. Entonces los probióticos, el primer problema que tenemos con ellos es que no son fármacos, son suplementos dietéticos. Entonces cuando vamos a hacer un estudio, por ejemplo, si usamos un IVP sabemos que bloquea la bomba de protones y vemos los resultados. Pero cuando vamos a usar un inóculo de bacterias, ya no es la misma forma de poder nosotros determinar el resultado de ellos, porque son suplementos dietéticos. Por otro lado, las cepas que utilizamos, las dosis, las vías de administración, las combinaciones que a veces no son apropiadas, además la calidad de los estudios clínicos, hay problemas de diseño con estos probióticos. Por otro lado, nos falta evidencia sólida sobre su eficacia clínica. ¿Y qué es un microbioma saludable? Todavía no sabemos realmente qué es un microbioma saludable. Ahora viene el problema que tenemos de la industria. Miren, lo que es la televisión, la prensa, la radio, las redes sociales. Yo prendo la televisión y aparece una cantidad de publicidad de probióticos y entonces la industria está interesada justamente en que consumamos esas mezclas. Por ejemplo, yo podría inventarme hacer un jugo de zapote, un jugo de níspero que es una fruta deliciosa, le agrego unos probióticos, lo potencializo con unas vitaminas y lo promuevo y les aseguro que las ventas se van a multiplicar y si las redes me ayudan con mucha más razón. Por ejemplo, yo hice una búsqueda en internet y encontré estos tres ejemplos que ustedes ven allí. Por ejemplo, este dice los probióticos ideales para fortalecer el sistema inmune. Uno sabe que eso no es así. El sistema inmune lo podemos fortalecer de otra forma. Pero yo lo tomo y mi sistema inmune va a estar muy bien. Por otro lado, este segundo ejemplo de esta joven dice que favorece el desarrollo de la flora microbiana. Sabemos que a los dos años de vida ya tenemos la microbiota totalmente formada. Entonces, eso no va a desarrollar absolutamente nada. Además, flora microbiana, que es un error, ya saben que eso ya no se debe usar. Además, los probióticos como analgésicos. Miren la parte inferior para tratar el dolor de la gastritis. Entonces, miren cómo la industria está haciendo cosas que son totalmente inadecuadas. Pero ahora vamos a centrarnos en estas afirmaciones exageradas. Miren, por ejemplo, en las redes encuentran ustedes esto. Miren la modelo. Una modelo hermosa. Tiene un pote, pero ese pote no está colocado en cualquier sitio. Está en el abdomen. Fíjense cómo lo acaricia. Cómo lo miran. ¿Verdad? Y por 30 dólares, miren todas las propiedades que tienen. Porque es que además tienen probióticos, probióticos y un antiviral. Y si ustedes ven todo lo que aparece allí, previene el cáncer de colon, es antiinflamatorio. Mejor dicho, eso sirve para todo. Y lo inferior, la parte de abajo, es antiviral. Es antimicótico. Es antiparasitario. Esto es una maravilla. Entonces, miren cómo la industria está induciéndonos estos errores. Pero ahora sí veamos qué es lo que ocurre realmente. Miren, esta diapositiva muestra todo este esquema complejo de lo que es la interacción de la microbiota, de las bacterias. Nada más hablemos de la dieta. Entonces, la dieta la dieta de cada uno de nosotros es igual. Y la dieta influye tremendamente en interactuar con estas bacterias. Observen los ácidos grasos poliinsaturados de la dieta modulan la adhesión de las bacterias. Entonces, vamos a dar un probiótico con distintas dietas va a ser el mismo efecto. ¿Cuál es la dieta ideal? No sabemos. Por otro lado, la colonización de estos probióticos debe ser estable y debe ser a todo lo largo del intestino delgado. Eso no lo sabemos. No sabemos si esos probióticos cuando los damos van a colonizar así como queremos y se va a fijar y no van a ser desplazados. Por otro lado, deben adherirse bien la hidrofobicidad, la autoagregación. Eso varía de un huérped a otro. Otro problema que tenemos, la secreción de estos metabolitos, de estos productos que estamos dando, sí están liberando esas concentraciones efectivas. Ahora, tenemos probióticos que son mezclas de cepas. Esas combinaciones de cepas, ellas van a interactuar entre ellas, pero esa interacción realmente se da de manera adecuada. Fíjense que hay una cantidad de preguntas que no podemos resolver. Por otro lado, hay otro problema que tenemos en que no es lo mismo dar un probiótico en un niño, en un adulto, en un anciano o en un paciente enfermo. Por otro lado, que esto es uno de los mensajes importantes que ya yo ahora entiendo por qué los probióticos no siempre funcionan, es que el microbioma de cada individuo es distinto en el sentido de que hay microbiomas que son permisivos para ser colonizados. Esos son los que van a responder. Pero si microbioma, que es el que ustedes ven del otro lado, tiene resistencia a esa colonización, esos no van a responder. ¿Y cuál, cómo sabemos cuál es el microbioma que va a responder y cuál no? Ahí tenemos ese problema. La dieta ya les mencioné, pero la exposición ambiental. Es decir, cada uno de nosotros hemos estado expuestos a muchos agentes ambientales y eso no lo sabemos cuando damos el probiótico. esta revisión sistemática que me pareció muy interesante en donde ellos lo que hicieron fue lo siguiente. Tenemos pacientes que tienen disbiosis porque recibieron antibióticos o porque recibieron quimioterapia. Vamos a coger un grupo control, vamos a darle probióticos y qué es lo que vamos a esperar. Hombre, que yo doy mi probiótico y esa disbiosis debe mejorarse. Vamos a ver qué pasó. 63 estudios. Cogieron tres grupos de trabajo publicados, voluntarios sanos, voluntarios con riesgo de desarrollar enfermedades y pacientes que tenían tratamiento con antibióticos, tenían disbiosis, en la parte inferior que no se ve muy bien, pero simplemente la traje para que vean que se estudió con cultivos y con PCR qué pasó con la microbiota y fíjense cuáles fueron los resultados. Que a pesar de que la mayoría de los estudios que mostraron mejoría de la disbiosis, la evidencia fue muy pobre. Entonces, la conclusión es que todavía no sabemos si estos probióticos son capaces de regenerar la microbiota y dejarla en una forma realmente como la queremos. Y hay preguntas que no hemos resuelto. Por ejemplo, los probióticos colonizan de manera permanente la mucosa intestinal aún después que suspendamos su ingestión. Otra pregunta, la adherencia a los probióticos a las células intestinales humanas en vitro, que en vitro se adhieren muy bien, ¿pasa lo mismo cuando los damos en vivo? Otra pregunta, ¿la presencia en las heces de probióticos refleja realmente su capacidad de colonización o es el simple paso de ellos a través del tracto gastrointestinal? Esta guía del 2020 que todos ustedes ya conocen, en donde apareció en Gastroenterology, observen que las recomendaciones son de muy baja calidad. por ejemplo, los pacientes con cortidones difíciles no se deben usar los probióticos sino en un contexto de un ensayo clínico, no se recomienda. Los pacientes con colitis ulcerativa con enfermedad de Crohn tampoco se recomiendan sino en ensayos clínicos. Y así seguimos, los pacientes con síndrome intestinal irritable solo en el contexto de ensayos clínicos a la de 2020. Además, el niño con gastroenteritis infecciosa aguda está en contra del uso de los probióticos. Y esta revisión sistemática y metanálisis que mostró el doctor Gustavo Reyes que fueron 82 ensayos 10 mil y pico de pacientes 24 estudios de bajo riesgo observen los 8 riesgos los sesgos y ellos lo que encontraron como ustedes ven en ese diagrama de bosque que a pesar de que se inclinó un poco hacia los probióticos la gran heterogeneidad que ustedes ven. Entonces, este metanálisis concluye que aunque algunas combinaciones de probióticos como no sepa pueden ser benéficas la heterogeneidad del estudio la evidencia de sesgos hace que la recomendación de este metanálisis reciente es que la calidad según los criterios de Greys fue de baja a de muy baja en casi todos los estudios. ¿Por qué estos resultados? Uno la calidad de los estudios clínicos tenemos problemas de diseño criterio de valoración por ejemplo hay estudios que valoran que si se mejoró que si se siente mejor entonces eso no y el otro busca marcadores que si la PCR bajó entonces tenemos un problema de diseño realmente de alta calidad la cantidad de sesgos la diversidad de cepas y dosis que se usan que no está bien estandarizadas pero las dos que están en el rectángulo en rojo para mí son las más importantes que la respuesta de los probióticos es individual de tal manera que lo que tenemos que estar pensando es que este tratamiento como la doctora María Teresa Galeano en su conferencia de microbiota nos ha dicho el tratamiento debe ser personalizado es decir cada uno tiene una microbiota y eso quizás explica por qué no respondemos a todos a los mismos probióticos el problema de la regulación que es un problema que tenemos que ver con la industria y que no son una solución universal ya para terminar entonces las diferencias individuales porque cada huésped tiene una característica única la dieta de ese individuo y el microbioma intestinal estos son fundamentales para poder entender por qué no respondemos a los probióticos muchas preguntas sin resolver aún requerimos mayor evidencia y estudios clínicos de alta calidad y se requiere un estudio de un gran número de pacientes que sean homogéneos y que no tengan secos debemos educar a la población sobre el real impacto de los probióticos la industria ya les mostré cómo nos están vendiendo probióticos a todas de todas formas bueno muchísimas gracias bueno la pelea muy fuerte una pelea fuerte entonces vamos a levantar la mano a ver quién ganó comenten pero yo tengo otra diapositiva si ustedes quieren saber cuál es el mejor probiótico para mí es este el suero todavía güey costé bueno muy bien entonces quienes votan por Gustavo Reyes Gustavo Reyes bueno no está mal quienes votan por el doctor García ganador bueno estuvo peleada hubo otro en esta noche hay que felicitarlos decirles que hicieron todos un esfuerzo muy grande por controvertir salvo las dos primeras la doctora Hanny y la doctora Mara Teresa que eso fue por aquí por allá las dos prepararon lo mismo arreglaron el tema y por eso quedó desierto por los demás sí armaron una buena pelea un aplauso y felicitaciones para todos gracias 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 gracias